A ver como se siente, diga algo Siento dudoso Creo, con suerte Con suerte, tres Peleadas Pero creo que voy dos y medio Pero ya lo escucharon Lo va a lograr Vamos Jordi Vamos Vamos Vamos, 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 vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Algo que dice Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos